Cinco funciones simultáneas en cinco plazas al aire libre de Sanse. Así viene Titiri Sanse en 2018, una semana para disfrutar en familia de las mejores representaciones con títeres, marionetas y diversos muñecos que actúan bajo el cielo de verano y gratis. Durante toda la semana, a partir de las 8 de la tarde, las plazas de Andrés Caballero, Constitución, Dolores Ibarruri, Club de Campo y Parque de los Arroyos están recibiendo a cinco compañías con sus respectivos espectáculos, basados en cuentos clásicos y no tanto. Los músicos de Bremen, una de dragones, princesas y dentistas, El Principito, la familia unida y Soliuna son las cinco historias que están llenando de magia la sonrisa y la imaginación de los más pequeños y de toda la familia. Organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes desde hace más de 20 años, el Festival Titiri Sanse forma parte de las actividades para promover la cultura en la calle durante los meses de verano. Todos los espectáculos son gratuitos y, más que aptos, recomendables para todos los públicos. Una de las actividades más esperadas de la temporada estival en Sanse.